¡Cordobés! 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 Quiero un bolso en el para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mis puñados tampoco Que soy un desgraciado Comenta la gente Pobre de mí Ay, por mi suerte De tu alemán Ella no me quiere, no sé qué hacer Señor abogado Quiero el divorcio Yo se lo suplico Cuando eras un delito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Ahora casadito quiero divorciarme Ahora casadito quiero divorciarme Sigue, sigue, sigue ¡Arriba, mira! Comandador Goyo por allá ¡Un, dos, tres, dos! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Encontraron a Don Goyo El pobre se murió Fuentesito en el Ayoyo El pobre se murió Amallado por matar el vas El pobre se murió Plotando dentro del agua De todas se murió Que lo mató por cero Es lo que me creó Me están comentando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el ayuno Cuando se murió el boboño Que me gusten, que me gusten Que me dijo el embruño A ese muerto no lo cargo yo Que lo carga que quiero A ese muerto no lo cargo yo Que lo carga que quiero A ese muerto no lo cargo yo Que lo carga que quiero A ese muerto no lo cargo yo Que lo carga que quiero Empezamos Vamos a por allí Arriba, 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 arriba Estamos de fiesta mi gente Porque está de fiesta San Justo querido, gracias Yo en la final de yo Que me quito peño Porque está sonando Porque está sonando Porque está cantando El dueño del agua El dueño de la bailanta El dueño de la bailanta El dueño de la bailanta La púpera de María Me vuelve loco la púpera de María La púpera de María Cosita buena, sos una barbaridad Cosita buena, sos una barbaridad Cosita buena Cosita buena, sos una barbaridad Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarme Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú Que siga Y aunque me duela ver tu foto Entrena mi corazón solo Así mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Pues quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Bueno, bueno, bueno No se va ¡Suscríbete al canal! Paquito querido y los músicos, vamos, cierra su actuación. Paquito Ocaño, de esta manera, bien fuerte el aplauso. ¡Los vamos bailando San Jusco! ¡Los vamos a ir cantando! Ella ya no es una niña Y no sé lo que le pasa Aún no ha cumplido los quince Y se siente ilusionada Y él se ponga ahí Yo no sé lo que me ha visto Hay que de mí este enamorada Yo nunca le he dicho nada No la hay mirando a los ojos Ella dice que soy todo Que después de mí no hay nada Pide que la bese, pide que la bese Quiere que la abrace, quiere que la abrace Y él se que soy tanto porque estoy pendiente De los comentarios que diga la gente Pide que la bese, pide que la abrace, quiere que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia en tan solo un instante Va a tener conmigo el más bello Yo amancé Aún no entiendo los motivos que la incitan a querer Si en verdad no soy tan mismo En el asunto de mujeres Soy hombre comprometido Ay no sé por qué no lo entiende Me dice que no le importa Que debo ser el primero Que soy el que la trasnocha El príncipe de sus sueños Pide que la abrace, quiere que la abrace, quiere que la abrace Dice que soy tanto porque estoy pendiente De los comentarios que diga la gente Pide que la abrace, quiere que la abrace Que olvide a mi novia en tan solo un instante Va a tener conmigo el más bello Yo amancé ¡Para, para, 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 para! ¡Nos vamos! ¡Saltando! Porque te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te he superado Solo he herido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar ¡Joder! ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Y llora! ¡Y llora! ¿Qué pasa a los delquerados no cantan? Sí, yo sé Eso es lo que quiero Y no podrás ser feliz con ningún odio Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor ¡Sí, el amor! ¡Sí, el amor! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Y nos vamos bailando! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Oh, muchas gracias! ¡Nos vamos felices, mi gente! ¡Hasta la próxima vuelta! ¡Es el justo! ¡Nadie ha saltado! ¡Todos bailando! ¡Galas al final! ¡Y le crees en el cuarto! ¡Este es el décimo premio! ¡Que gano en las quinceadas! ¡Tengo alguno de espialada Y otro de monta de novillo ¡No sé lo que es el cojinillo! ¡Tampoco la rumba azurena! ¡Tampoco la rumba azurena! ¡Porque siempre monté en pelo! ¡Y nunca andaba por el suelo Del lomo de un reservado! ¡Y si a culpa le enseñó! ¡Se metá fue en el palenque! ¡Parao saludando un grito! ¡Y yo he volado en el revento! ¡Sólo ahí! ¡Final! 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 ¡Gracias!